Hola, buenos días a todos. Si os parece, comenzamos ya la sesión del día de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos la presentación, que nos va a dar una presentación muy interesante, la secretaria de la Junta de la Mesa de Contratación, Margarita Martínez, y va a hablar de los aspectos esenciales en la tramitación de una licitación desde el punto de vista de la secretaría del órgano de contratación, que nos va a ayudar a todos porque nos va a explicar qué documentación previa deben contener todos los expedientes de contratación cuando llegan a la Junta, que eso es muy interesante porque, bueno, pues vemos que en algunos de los expedientes sí que nos suele faltar algo de documentación. Y luego también va a analizar los problemas más frecuentes que hemos detectado, que en la tramitación de una licitación detectados desde la secretaría de la Junta. O sea, que va a ser una ponencia muy didáctica, participativa, y que va a ser muy interesante para poder mejorar, que esa es la idea, para poder deciros qué es lo… Ayudaros a todos vosotros, que esa es la idea, en mejorar la tramitación de un expediente, haceros lo más fácil, y también poder mejorar y poder agilizar los plazos, que también eso es otra cuestión que salió ayer, los plazos de tramitación de los expedientes. Entonces, sin más, os dejo ya con Margarita. Bueno, la primera parte voy a hablar sobre los expedientes, o sea, la documentación que deben contener los expedientes antes de ser aprobados por la Junta de Contratación. Tiene que tener primero un certificado de retención de crédito, porque sin dinero no hay contrato. El acuerdo de inicio, firmado y sellado por la unidad proponente del contrato, pero acordaros que a la Junta va sin firmar por el presidente, porque hasta que no se aprueba el expediente no es posible firmarlo. Una memoria justificativa de la necesidad del contrato. En esa memoria hay que incluir lo antecedente. Eso continuamente lo indica intervención en la Junta, porque si se está haciendo, por ejemplo, un servicio mediante contratos menores o con otro abierto que se esté ejecutando en estos momentos, hay que indicarlo, y el importe por el que se está ejecutando también. Una documentación previa, que bajo ese título se incluye un número, o sea, unos informes o autorizaciones que hay que tramitar también con anterioridad a la aprobación, y es lo que vamos a ver a continuación. El informe favorable de la Abogacía del Estado del Departamento. Siempre favorable, que diga la palabra favorable. Transitoriamente, con la entrada en vigor de la Directiva 2014-24 de la Unión Europea, que ha sido a partir de…, o sea, de contratación pública, que está en vigor desde el 18 de abril, ha habido que modificar los pliegos tipos del departamento, pero tenemos que aprobarlos los distintos órganos de contratación antes de que entren en vigor, y de momento está a la espera de informes de abogacía del Estado. Entonces, como medida transitoria, mientras tanto, se ha elaborado la abogacía una adenda, que es distinta para los pliegos, según sean de procedimiento, tramitados por procedimiento abierto o negociado, y es una hoja, y está colgado…, luego os digo dónde se cuelgan las cosas de la Junta de Contratación, pero está colgado con todos los pliegos, y es una hojita que hay que ajuntar con el expediente para llevarlo a estudio a la Junta. El cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, que incluye a todos los anexos necesarios para la tramitación. Y actualmente también hay que incorporar, y con motivo de la entrada en vigor de la directiva europea, el DEU, el Documento Europeo Único de Contratación. La directiva obliga a que se incluya este documento para los procedimientos de regulación, o sea, para la tramitación, o sea, los expedientes, perdón, de regulación armonizada. Pero por acuerdo de la Junta es un documento que vamos a utilizar para todos, para sustituir a la declaración responsable del artículo 146.4. Los que trabajáis en contratación sabéis que a veces toda la documentación que hay que incluir en el sobre número uno se sustituye por una declaración responsable, que es la que os digo del artículo 146.4 del texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público. De momento, también transitoriamente, estamos utilizando las dos declaraciones, la declaración responsable del artículo 146 y el DEU, pero próximamente dejaremos de utilizar esa declaración y solo utilizaremos el DEU. También hay que tener tramitado el pliego, o sea, elaborar el pliego de prescripciones técnicas. Hay que presentarlo firmado y sellado. Y un presupuesto desglosado, lo más desglosado posible. Firmado y sellado también. Y para los contratos de obra, además, es necesario el proyecto de obra ya aprobado. Ahora vamos a ver esa documentación, lo que he llamado documentación previa, que son esa serie de informes que os digo necesarios. Están basados, o sea, la exigencia de esos informes está en esta normativa. Las instrucciones de contratación del Magrama, de 4 de agosto de 2012, y sus modificaciones. La orden de servicio de 5 de septiembre de 2013, que en este caso sería solo para los contratos de servicio, porque encomiendas de gestión no es el objeto de las charlas. Esos dos en cuanto al ámbito del Magrama. Para la contratación centralizada sería la instrucción de la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, de 5 de julio de 2013, y una orden de Economía y Hacienda, la 1.049-2008, de 10 de abril. También la exigencia está en el propio texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su reglamento. Y, por último, en el Real Decreto 806-2014, de 19 de septiembre, que tiene que ver para los contratos que sean sobre tecnología de la información y comunicaciones. Ahora vamos a ver qué informes necesitamos basados en cada una de estas normas. Bien, en las instrucciones de contratación del Magrama, en la instrucción tercera, en el apartado 3, habla de los procedimientos negociados sin publicidad. Lo primero que os quiero recordar es que las propias instrucciones… Bueno, el texto refundido de la Ley de Contratos permite hacer procedimientos negociados con y sin publicidad, pero las propias instrucciones de contratación del Magrama dicen que no se harán procedimientos negociados con publicidad. Cuando se recurre a la publicidad, se hacen abiertos y, si se hacen sin publicidad, son los negociados. Entonces, muchas veces hablamos de procedimientos negociados y realmente estamos hablando de negociados sin publicidad, porque no se hacen con publicidad. Bien, como al utilizar un procedimiento negociado, realmente estamos eludiendo el cumplimiento de algunos principios, como sería el de igualdad de trato a los candidatos y algún otro. El utilizar un procedimiento negociado tiene un carácter excepcional. Por tanto, va a necesitar un informe. Entonces, que va a emitir la persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia y va a necesitar un visto bueno de la persona titular de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General o subsecretaría de la que esta Dirección General dependa. En el caso de que sean contratos financiados con cargo al capítulo 2, este visto bueno sería de la persona titular de la subsecretaría. La instrucción quinta son los criterios de valoración de las ofertas. Como veis, yo solo hablo de las instrucciones que contienen, que hablan de algún informe necesario, no de todas las instrucciones, porque la idea es que sepáis dónde buscar esos informes que hay que tramitar. Bien, en la instrucción quinta, realmente, ahora vemos lo que dice exactamente la instrucción, pero ya sabéis, los que trabajáis en contratación, que me imagino que sois todos, que en los pliegos se pueden contener criterios evaluables de forma automática mediante fórmula, que es lo que llamamos siempre oferta económica, y se mete en el sobre número 3, aunque no siempre es solo la oferta económica lo que hay que presentar ahí, y criterios no evaluables de forma automática mediante fórmula que necesitan de un juicio de valor. Eso es lo que llamamos oferta técnica y se mete en el sobre número 2. Y la puntuación total será la suma de las dos, de la que se ha obtenido en los criterios evaluables y en los no evaluables de forma automática mediante fórmula. Bien, vemos lo que dice realmente la instrucción quinta. Cuando se incluyen en los pliegos criterios de valoración que implican un juicio de valor, en lo que hemos hablado como oferta técnica, se tiene que garantizar que el licitador, antes de presentar su propuesta, conoce qué aspectos van a ser merecedores de más o menos puntuación, y además que las reglas van a ser igual para todos. Fijaros, dice la correcta discriminación entre los licitadores. La redacción a mí me parece que puede confundir, pero precisamente es lo que dice correcta, porque lo que no se puede es discriminar a los licitadores unos de otros, claro. Bien, entonces, cuando se incluyen criterios no evaluables de forma automática mediante fórmula, con carácter general, el tanto por ciento máximo que pueden tener estos criterios son el 20% de la puntuación máxima. Pero a veces es recomendable utilizar más. Por ejemplo, a mí se me ocurren los contratos de informática, en donde el criterio precio no tiene valor en sí mismo si no se sabe qué te están ofreciendo técnicamente. Entonces, si se quiere recurrir a aumentar ese tanto por ciento de puntuación para los criterios no automáticos, o sea, no evaluables de forma automática, el director general competente, por razón de la materia, debe pedir una autorización previa al secretario de Estado, al secretario general o al subsecretario del que dependa. Otra necesidad de informe sería si en esa misma oferta técnica queremos establecer unos umbrales mínimos. A veces es recomendable que para pasar a la siguiente fase, que sería la apertura de sobre tres de oferta económica, o sea, que no pasen todos los licitadores, sino aquellos que hayan presentado una oferta que esté por debajo de una puntuación determinada, el umbral mínimo sería si no se ha superado una determinada puntuación, no se pasaría la apertura de sobre tres. Esa condición de umbrales mínimos, para establecerla en los pliegos, también se necesita una autorización que tiene que solicitar la persona titular de la dirección general competente por razón de la materia y la tiene que pedir, en este caso, al subsecretario. En cuanto a los criterios evaluables de forma automática mediante fórmula, que serían lo que se introduce en el sobre número tres, con carácter general, se considera que ese criterio debe ser el precio. De hecho, hay un tanto por ciento muy alto de contratos que se presentan en la Junta de Contratación, en donde el único criterio es el precio. Pero en esta misma instrucción se dice que, como mínimo, la puntuación del precio debe ser el 80%, lo que pasa es que hay excepciones. Y, si se quiere…, esas excepciones serían…, o sea, sería en el criterio no evaluable mediante fórmula, tendrían que ser…, los otros criterios que no son precios, tendrían que ser como máximo un 20%. Habíamos hablado de un 20% en los no evaluables de forma automática, en la oferta técnica. Pues ahora, los evaluables de forma automática, que no sean precios, pueden ser como máximo un 20%. Pero, si se van disminuyendo, los que son no automáticos se podrían ir aumentando este 20%. Podría darse el caso que fuera un 10%, por ejemplo, para los criterios no automáticos, y ya tendríamos un 30% para esto. Entonces, si se quieren unos tantos porcientos diferentes a los que hemos comentado, también se necesitaría una autorización previa que la persona titular de la Dirección General competente, por razón de la materia, tendría que pedir al secretario de Estado, a la persona titular de la Secretaría General, o, si es por razón del presupuesto, a la persona titular de la subsecretaría. Entonces, resumiendo, serían porcentajes para no tener que pedir autorización. Sería el 60% precio, el 20% criterios no evaluables de forma automática mediante fórmula, y el 20% otros criterios evaluables de forma automática, de tal manera que, si de este 20% vamos bajando, proporcionalmente se puede ir subiendo este 20%. Hay que tener en cuenta que esto es en el ámbito del magrama. No tiene aplicación cuando estamos hablando de contratación centralizada. Es decir, los contratos basados en acuerdos marco, que es contratación centralizada, lo que tiene que operar serán las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Porque esta duda hubo que cambiar la instrucción. Una de las modificaciones de las instrucciones de contratación es precisamente porque surgían muchas dudas sobre si aplicar esto en los contratos basados. Y está claro que no, que solo es en el ámbito del magrama. Bien, otras instrucciones que incluyen informes serían las sextas, en cuanto a modificación de contrato. Siempre que en los pliegos se contenga la posibilidad de modificación de contrato, hay que pedir también un informe de la persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, con el visto bueno, de la persona titular de la Secretaría de Estado, Secretaría General o Subsecretaría. Hay algunas sucesiones, que serían la sucesión en la persona del contratista, la cesión de contrato, la revisión de precios y la prórroga de plazo de ejecución. En el resto de los casos se necesitaría. En nuestro ministerio es útil porque hay muchas sedes y muchas veces se ha ido un plan de reubicación de unidades y se dejan edificios vacíos y los servicios se prestan en otros. Si en los contratos permiten esa modificación, se ahorra dinero, digamos, porque no tendríamos que pagarlo aunque no se ejecute el contrato en esas sedes que se abandonan. Bien, en la instrucción séptima, que es para los contratos complementarios, pasaría exactamente igual que en la modificación de contrato. Yo no he visto nunca un contrato complementario. Llevo poco, pero no lo he visto nunca. Yo pienso que están más pensados para las obras, porque si en el proyecto inicial no se han contenido determinadas partidas, supongo que luego habría que hacer un contrato complementario si el proyecto necesita un proyecto complementario y necesitaría el mismo informe y el mismo visto bueno. Bien, en la instrucción octava es de la calificación de las bajas como anormales o desproporcionadas. Creo que de eso han hablado y creo que vamos a hablar todos, pero los porcentajes me imagino que ya lo conocéis. Y en el reglamento de contrato de las Administraciones públicas, en el artículo 85, contempla cómo hay que calcular las bajas anormales o desproporcionadas. Y también se deben incluir en los pliegos. Y son, bueno, ya sabéis que está dividido según sea uno, dos, tres y cuatro o más licitadores. Y los porcentajes son los que he marcado en amarillo. Para no perder el tiempo en leerlos, aquí sería un 25% para el licitador, un 20% cuando se compara una oferta con la otra. Y estos porcentajes que figuran, para no leerlos todos, hay posibilidad de cambiarlos si se cree conveniente. Pero hay que pedirle una autorización al subsecretario, otro documento que habría que añadir si se contempla esto en los pliegos. Bien, eso en cuanto a las instrucciones de contratación en el magrama. Ahora vamos a pasar a los documentos que están contenidos en la orden de servicio de 5 de septiembre de 2013. Esta también, en el ámbito de aplicación, es del magrama. En la instrucción cuarta realmente no habla de un informe como tal, pero lo he puesto aquí para que veáis que son cosas a tener en cuenta, dependiendo del objeto del contrato. A ver, cuando el objeto del contrato es el desarrollo de programas informáticos, tiene que haber una aprobación previa de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Departamento. Cuando los contratos de servicio tienen por objeto operaciones estadísticas, estas deberán estar incluidas en el plan estadístico nacional del periodo correspondiente al que se contiene en el contrato. Los contratos de servicio, cuyo objeto sea la investigación, la elaboración de estudios, informes o trabajos de investigación, deberán estar incluidos previamente en el programa de estudios del ministerio. Y ahora pasamos a la instrucción quinta. Esta es la más conocida. Se le suele llamar anésodo de la instrucción quinta y es porque hay que cumplimentar el anésodo que presenta esta orden de servicio. Bien, cuando se pretende… En esta orden de servicio, lo dije antes, pero no me he acordado de repetir ahora, que realmente solo afecta a los contratos de servicio, porque es para contratos de servicio y encomiendas de gestión. Pero, hablando de contratos, solo para los de servicio. Cuando queremos externalizar un servicio es porque se supone que no hay personal en la Administración que lo pueda realizar. Bien, porque falte personal o porque no tenga el perfil adecuado. Pero, o sea, para decidir si verdaderamente hay personal que pueda ejecutarlo o no es la subsecretaría la competente para ello. Por tanto, tiene que ser la subsecretaría la que emita informe, pero concretamente la Subdirección General de Recursos Humanos. Entonces, la unidad que pretende contratar, externalizar un servicio, lo que tiene que mandar es una memoria descriptiva del servicio en donde se indique el número de personas que se necesita para hacerlo y el perfil profesional. La Subdirección General de Recursos Humanos, a la vista de esta memoria descriptiva, informa… Los que acabamos viendo en la Junta son informes favorables, evidentemente, pero es la que tiene que decir si verdaderamente existe ese personal o no para hacerlo. Bien, hay excepciones y no hay… O sea, hay… Para algunas contrataciones no se necesita pedir este informe porque ya se sabe que no hay personal para realizarlo. Y son todos esos servicios que figuran aquí. Son vigilancia de edificios e instalaciones, mensajería, transporte, mantenimiento y reparación de bienes, equipos e instalaciones, seguridad, limpieza, gestión de residuos, jardinería, edición e imprenta, mudanzas, cafetería, agencias de viajes, campañas promocionales y publicitarias, servicios de correo y financiero. Y, como no aumentemos el número de funcionarios dentro de nada, la lista va a ser enorme. Bien, aquí quería comentaros… Esto no está incluido dentro de la instrucción quinta, pero lo he metido aquí porque creo relacionado. Y seguro que me pueden corregir algunas de las personas… Ah, ya veo quién me puede corregir. Bien, no sé si lo he entendido bien, pero os cuento. Porque en algunos informes, en la propia Junta nos encontramos que hay un informe del servicio de prevención de riesgos laborales. Os cuento, cuando la Subdirección General de Recursos Humanos emite un informe a la unidad para… O sea, donde emite un informe, ya os digo que casi siempre es favorable de que se puede externalizar el servicio, pues a la vez es enviado al servicio de prevención de riesgos laborales de la propia Subdirección General. Entonces, si esta lo… O sea, también con la documentación, con la memoria descriptiva y tal, y si esta lo considera necesario por el tipo de servicio que se va a ejecutar, entonces emite un informe en el que quizás… O sea, en el que puede incluir que se incluyan algunas cláusulas en los pliegos. Bien, si esto ocurre, cuando ese servicio se va a ejecutar previamente al inicio de la ejecución del servicio, la unidad tiene que mandarle la información de los datos de la empresa que va a ejecutar el servicio y el servicio de prevención de riesgos laborales se pone en contacto con ella y acuerdan, digamos, las condiciones que tiene que ejecutarlo. Podría ser el caso que fuese acotar determinadas zonas, si, por ejemplo, van a hacer unas obras, tendrían que utilizar una serie de elementos para acotar la zona. Quiero decir, no sé si me desvío mucho de lo que hacéis realmente. ¿Sí? ¿Bien? Es la idea. Es que en la Junta de Contratación yo he visto muy poquitos informes de esto, algunos sí he visto, pero muy pocos. Entonces, tuve curiosidad y fui a hablar con Laura para que me contara y no sabía si verdaderamente había entendido bien la idea. Bien, dentro de la orden de servicio todavía os comento que dice la instrucción en novena décima, un décima y duodécima, porque van a dar luego origen a la posibilidad de un informe. En la novena habla del espacio físico. No se puede… O sea, no personal de la empresa adjudicataria del contrato no puede realizar el servicio dentro de los locales del ministerio o su organismo autónomo. En la décima habla de los medios materiales y telemáticos, en el que dice que para el desarrollo del contrato los tiene que proporcionar la empresa. En la décima son los medios informáticos. Ni un usuario de acceso a medios informáticos ni un correo electrónico para el personal que no sea del propio ministerio puede ser de la extensión magrama.es. Y en cuanto a la duodécima es de protección de imagen. Ni uniformes ni fichas ni nada que utiliza el personal del ministerio pueden tenerlo en empresas externas. Entonces, cuando queremos excepciones a todas esas instrucciones que he dicho, la instrucción decimos esta dice que se puede tramitar una autorización del subsecretario que lo permita. Ese sería el caso, por ejemplo, de cuando tenemos personal haciendo labores… O sea, el personal de informática de empresa externa trabajando dentro del propio ministerio. Tienen que tener… O si hay que hacer una obra o hay que hacer una pintura o algo dentro del ministerio, lógicamente lo tienen que hacer dentro del departamento, necesitarían una autorización. Bien, ahora… O sea, todos los informes que están exigidos por instrucciones del magrama, o sea, por normativa del magrama, ya lo hemos terminado. Ahora estas dos son para contratación… O sea, nos la exige la contratación centralizada. O sea, la necesitamos para contratos que vamos a tramitar en el magrama, pero la exigencia viene impuesta por la contratación centralizada. Bien, en la instrucción de la subsecretaría de julio de 2013 se dice que suministro y servicio que tengan una duración superior… Contrato de suministro y servicio de una duración superior a un año, con posibilidad de prórroga de otro año, que es lo que normalmente le llamamos un uno más uno, para entendernos, no se pueden contratar… O sea, no se pueden contratar suministro y servicio de una duración superior al uno más uno. Y, excepcionalmente, si pedimos una autorización a la subsecretaría de Hacienda sí se podrían contratar, si nos dan la autorización, claro. Bueno, pues en la Orden de Economía y Hacienda 1049 de 2008, que también habla de contratación centralizada. También dice que cuando se quiere hacer un suministro o servicio que está declarado de contratación centralizada, pero con el procedimiento de adjudicación que se llama de adopción de tipo y todavía no se ha adoptado, entonces sí que podrán tramitar contratos de este tipo en los distintos departamentos. Lo que pasa es que no permiten que sea de duración superior al uno más uno. Para que lo fueran, necesitaríamos que emitiera un informe favorable la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Entonces, hemos hablado de dos informes diferentes. En las juntas de contratación se planteó la duda de si hay que tramitar uno o dos informes cuando se quiere tramitar un contrato de plazo superior al uno más uno. Como cada unidad…, unas veces se presentaban dos, otras unidades presentaban uno, y se hizo consulta desde la secretaría, por acuerdo de la Junta, a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación en este sentido. Y, en resumen, lo que nos contestaron era lo siguiente, que para contrato de suministro y servicio de duración superior al uno más uno que estamos hablando se necesitaría un único informe. Si no está declarada la contratación centralizada, había que pedirlo a la subsecretaría y, si está declarada, había que pedirlo a la Dirección General…, bueno, si está declarada y todavía no está acordado el tipo, como os decía, había que pedirlo a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. En la práctica, yo en la Junta lo que veo siempre son informes de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Entiendo que, si se pide…, como todo está dentro de la subsecretaría de Hacienda, entiendo que lo pasarán de un sitio a otro. Yo todos los informes, al final, los veo de esa dirección general. Bien. Y, en cuanto a otros informes que están basados en otra normativa distinta, que es la que os digo, serían la justificación de insuficiencia de medios. Es necesario para los contratos de servicio y es un certificado que está firmado por la persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, en el que dice que no se dispone de los medios necesarios para su ejecución. Y sí que es cierto que este informe, lo he visto a veces, que tiene un visto bueno del secretario general o del subsecretario. No todos lo presentan y tienen validez sin él, pero sí que lo he visto con visto bueno. Porque, realmente, la normativa que lo exige parece ser que es el artículo 22 del texto refundido y el 73 del reglamento. Y os lo digo porque leyendo no me queda absolutamente claro, pero parece ser que es el origen de este…, y me perdonáis que lo digan esos términos, parece ser, porque yo no lo veo del todo claro si es ese o es el de la instrucción quinta en esos artículos. Bien, el informe de exclusividad para procedimientos negociados por exclusividad. Os digo que en los procedimientos negociados normalmente se invitan a cinco empresas, pero hay determinados servicios o suministros que no hay tantas empresas que lo realicen, o, mejor dicho, que solo hay una que lo realice. En caso de servicio y en el caso de suministro, algún objeto, algún producto que solo lo fabrica una empresa. En esos casos solo se puede invitar a una empresa, pero se necesitan, entonces, presentar dos informes. Uno que elabora la unidad proponente del contrato, en el que dice que, efectivamente, solo esa empresa es la que puede hacerlo, y otro es un informe que hace la propia empresa, que tiene la exclusividad. Bien, para los contratos que tienen por objeto…, que tienen un objeto de carácter informático, se necesitaría un nuevo informe, que tiene que hacer la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Es lo que le llamamos normalmente el de TIC. Y se le envía, lo solicitan y le contestan el informe…, bueno, yo lo he visto favorable, claro, porque van a la Junta siempre si son favorables y lo envían electrónicamente. Y, por último, comentar una cosa, a ver, de obras. En las obras hay una serie de documentos que tienen que tramitarse una vez aprobado el proyecto, pero previamente a la tramitación del expediente de contratación. Y son los que figuran ahí un certificado de declaración de obra completa, que lo exige el artículo 125 del reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, un certificado de viabilidad geométrica, que se refleja en un acta de replanteo previo, que lo que quiere decir es que verdaderamente el proyecto aprobado cabe en el espacio físico que tenemos y una declaración jurada de inexistencia de incompatibilidad de la persona que redacta el proyecto, que no va a ser una persona que trabaje en la empresa que luego pueda ser como adjudicataria del proyecto. Bien, con esto, más que que lo sepáis, o sea, que lo sepáis ya todo, creo que para que tengáis una idea de dónde buscar, cuando queráis saber qué informes tenéis que tramitar para llevar un expediente a la Junta de Contratación. Bien, ahora cambiamos de tema. Y pasamos un poco… Yo os voy a contar… La idea es que tramitemos los expedientes lo más pronto posible. Y yo creo que podemos mejorar todos para intentarlo. Yo os voy a contar lo que veo, así resumiendo un poco por encima, lo que he visto en este tiempo que se podía mejorar un poco. Y aquí tengo mi libreta, como veis, para apuntar lo que vosotros creéis que deba mejorar la Junta de Contratación. Y en la medida de lo posible lo intentamos todo. Bien, os cuento un poco. Por dividir en fase el procedimiento de tramitación de expedientes en la Junta. Sería, primero, un estudio y aprobación de los pliegos. El segundo paso sería diferente para los procedimientos negociados para los abiertos. En los abiertos hay una licitación, se publica y se procede a la apertura de sobres, que es pública. Bueno, no. Publica los sobres dos y tres. El uno, que es de documentación administrativa, no. Y en el caso de los procedimientos negociados, tendríamos que enviar invitaciones y luego se abren sobres. El tercer paso sería la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El cuarto sería la adjudicación del contrato y el quinto la formalización. Si hubiera tenido más tiempo, estoy segura que hubiera encontrado más cosas que podíamos mejorar, pero yo os voy a contar, no son muchas, pero algunas. Vamos a ver. Lo primero, el cuadro de características. Cuando vamos a ponernos a rellenar un cuadro de características, lo primero que tenemos que saber es que sea el que está aprobado en ese momento. Y, aun así, corremos el riesgo de que cuando luego llega la Junta, en medio de que se ha empezado a elaborar y que se presenta en juntas y ha pasado un poco de tiempo, puede ser que ese pliego ya no valga porque se haya aprobado otro. En el último año hemos tenido aprobaciones de pliego con demasiada frecuencia. Y nos va a tocar otra, porque os he dicho que tenemos que reflejar en los pliegos tipo la entrada en vigor de la directiva europea. Así que, dentro de poquito tendremos otra. No sé decir de cuándo, pero dentro de poquito tenemos otra. Entonces, yo os recomiendo, cuando vais a empezar a trabajar en un pliego, que lo primero que os cercioréis es que ese pliego es el que está en vigor. A ver, os digo, os voy a decir dónde se cuelgan las cosas de la Junta. Pero, aun así, os he dicho a muchos que habéis llamado por teléfono que no os cuesta nada hacer una llamada de teléfono antes de empezar a escribir en ningún sitio y preguntar –a la Junta me refiero–. Nos preguntáis si son los pliegos que están en vigor, pues sí, pues no, porque pueden darse muchos casos, incluso que se haya aprobado y todavía no se haya colgado. O sea, la casuística puede ser variada. Así que, yo os recomiendo una llamada de teléfono, que se os diga si son los que están colgados, pues ya los tenéis, y si no son los que están colgados se os pueden enviar. Que no trabajéis inútilmente, porque aun así correis el riesgo de que cuando luego los llevéis se haya cambiado. Pero, vamos, eso la posibilidad es menor. Si reducimos la probabilidad de que ocurra, eso es lo que hemos mejorado. Y hay que elegir el pliego siguiendo el pliego de que se trate, en función del tipo de procedimiento y el tipo de contrato que vayamos a hacer. Bien, los documentos que hay que acompañar, pues bueno, todos los documentos que acompañarán al cuadro de características del pliego de cláusula administrativa tienen que ir firmados y sellados cuando correspondan, porque hay muchos que van sin sellar y sin firmar. Y deben ser, entre otros, el acuerdo de inicio, el pliego de prescripciones técnicas y el presupuesto. Hay muchos fallos en el acuerdo de inicio. Es un documento que los que estáis trabajando continuamente lo habéis visto mucho, pero se incluyen muchos fallos. En ese hay que decir, o sea, el número de expediente, el nombre del contrato, el presupuesto con y sin IVA, las anualidades, tienen que estar desglosadas las anualidades. Tiene que decirse también el procedimiento que se utiliza y los pliegos que están en vigor. Ahí hay muchos errores. Lo mismo digo, si sabéis, antes de empezar, qué pliego están en vigor para poneros a trabajar, ya sabéis el pliego que tenéis que reflejar en el acuerdo de inicio, porque eso es constante. Los errores son muy… Y cuando se hacen muchas rectificaciones, o sea, cuando en la Junta se corrigen mucho, si eso es uno más, no importa. Pero da pena cuando se retrasan las cosas por cosas que son fáciles de corregir. Fijaros muy bien también en el pie que hay. El acuerdo de inicio tiene un cuadro y el pie… Bueno, luego os voy a meter documentación para que veáis modelos, ¿no? Pero fijaros muy bien en el pie, porque muchas veces no se pone bien la orden que regula la Junta de Contratación y la Mesa. Aparte de que se dice se crea y no dice eso la orden, se regula, que eso lo corrigen muchas veces. Pero, aparte de eso, se ponen otras órdenes antiguas también. Entonces, vamos a actualizarnos, utilizar lo más moderno. Bien, otro aspecto. El informe de abogacía del Estado, lo dije antes y lo digo ahora, que sea favorable, porque se pide informe de abogacía donde presentan casi siempre una serie de cosas que hay que incluir en el pliego. Pero si no dice favorable, no es el que vale, porque también el que dice favorable puede incluir que haya que cambiar determinados aspectos. Entiendo que serán de menos entidad y por eso lo emiten favorable. O sea, que el que incluyan o no cosas que haya que cambiar no te aseguran que sea… Bueno, si no incluye nada, lo seguro que es favorable. Pero si incluye cosas, no garantiza que el pliego sea favorable o no. Hay que ver que lo sean, para no retrasar, porque si no va a Junta allí le dicen que tienen que volver. Entonces, si no se pierde ese tiempo mientras va a Junta y tal, se puede pedir el informe mientras tanto. A ver, estos pantallazos son para deciros dónde se cuelga la documentación de la Junta. Estamos en la Intranet del Ministerio, en documentación y formulario, en el aportado de contratación. No os despistéis. Os digo, aquí, donde pone instrucciones y pliegos tipo, están los pliegos. Son los pliegos que se elaboran, pero esos no están aprobados por ningún órgano de contratación. Son los que utilizamos todos, pero luego tenemos que aprobarlos. Los que están aprobados por la Junta de Contratación están aquí, a la izquierda, en contratación. Dentro de contratación, junta de contratación y, dentro de ello, en el primer están pliegos tipo de los procedimientos. Todo esto… Vamos a ver, los pliegos están ahora actualizados aquí. Todos los otros… Espera, me voy para atrás… No. Bien. Los procedimientos de todas estas están en vías de actualización. No llego a más. Intento mejorar las cosas, pero llego donde llego. A mí me perdonáis, porque me gustaría tenerlo todo mucho más ordenado. Bien, los pliegos están aquí ya. O sea, como son pantallazos no se pueden abrir, pero si pincháramos en cada uno de ellos, estarían tanto los pliegos tipo en PDF como en Word, los cuadros de características y todos los anexos. Está pendiente de colgar el DEU, pero ya os he hablado de una adenda que es transitoriamente obligatoria y sí que están colgada en cada uno de ellos. Bien. Cuando vamos a proceder a un estudio de aprobación de pliegos, ¿qué podríamos mejorar para que en la Junta trabajásemos mejor? Esta es vuestra colaboración. Que mandéis toda la documentación a jmesadec.arroba.magrama.es, porque seguís mandando –hablo en general, como entendéis– seguís mandando documentación a correos personalizados, de tal manera que, si uno no está o simplemente ese día está haciendo otra cosa determinada, no lo ve y puede quedarse fuera de la Junta. Siempre mandadlo a jmesadec.arroba.es. El plazo para que en una sesión ordinaria de un miércoles sea estudiado un pliego o un informe o cualquier otro documento que sea necesario estudiar en la Junta. Tiene que estar presentado en la Secretaría de la Junta de Contratación antes de las doce horas del jueves anterior. Subrayo el antes, porque da la impresión de que se ha entendido que hay que presentarlo a las doce horas de ese día, porque casi todo el mundo lo presenta entre las doce y las dos y media, o pretende presentarlo entre las doce y media del día en cuestión. Tenéis todo el tiempo del mundo antes para mandarlo. Podéis mandarlo hasta con semanas de anticipación, si queréis, pero siempre se manda el último día, pasada la hora. Yo os pido, por favor, que hagáis un esfuerzo. Entiendo que, cuando un pliego ha ido a estudio un miércoles y se le han pedido modificación y se quiere introducir el jueves, que se ajuste el tiempo y llegue a las doce. Pero no entiendo que un pliego que se va a estudiar por primera vez, que se supone que se lleva elaborando días, no se pueda presentar con anticipación. Yo os lo pido, por favor, para un mejor funcionamiento. No es que seamos los más maravillosos del mundo, pero intentamos trabajar bien. Y, si se hacen las cosas con tiempo, se hace mejor. En cuanto al envío de la documentación que hacéis, os pediría que, en la medida de lo posible, lo enviaseis en un único PDF. Porque yo sé que a veces tiene un tamaño que el correo no lo permite, pero eso se podría mandar en dos, a lo sumo en tres. Pero es que a veces nos encontramos que son hasta once, doce documentos que luego tenemos que agrupar. No es que la tarea sea difícil, el problema es que se trabaja contra reloj. En la medida que mandéis un único PDF, el orden en el que hay que meter los documentos sería, porque la presentación también la vais a tener, en el orden en el que pusimos, cuando empecé las dos primeras, la segunda diapositiva y la tercera de la presentación, indicaba los documentos que hay que incluir en un expediente de contratación. Pues, en ese orden sería en el que deberíais presentar toda la documentación en un único PDF. A ver si se pone de moda esto. Me agradaría mucho. Bien. Una vez aprobados los pliegos, otro problema que tenemos es muy grande. En la Junta de Contratación, en las distintas sesiones, se van haciendo… Bueno, en las distintas sesiones, el ideal es que sea solo una, pero la práctica es que no es una única sesión. Y yo diría que la media no está en dos. Yo creo que incluso pasa de dos la media. Entonces, se van arreglando los pliegos, susanando defectos que se le ven, los que dicen los miembros de la Junta, y se va presentando el pliego de nuevo con esas susanaciones hechas. Pues, una vez que se aprueba, se supone que desde que comenzó ese pliego a ir a la Junta hasta que termina, ha habido que hacer una serie de susanaciones. Cuando ya está aprobado, los originales que nos tenéis que mandar son los que contemplen todas esas susanaciones arregladas, todas esas que se han ido haciendo. No nos encontramos eso. Nos encontramos en un… Bueno, yo diría que es muy raro, que son casi raros los que llegan exactamente igual que se aprobaron. Llevan un montón de cosas que no se han contemplado, que curiosamente sí que se ha mandado a la Junta previamente a su aprobación cambiada, pero se han utilizado versiones para mandarnos los originales que no eran esas. Entonces, nos encontramos que un pliego para revisar qué coincida exactamente con el aprobado en Junta, hay que revisarlo muchas veces porque se revisa, no coincide, hay que pedir a la unidad, te manda otro, se revisa, no coincide… Y, bueno, tenemos un récord. Revisar once veces un pliego hasta que conseguimos que llegara el que era exactamente igual que el de la Junta. Yo aspiro a que sea la primera, aspiro a que sea la primera. Os pido la colaboración. Si marcáis… Vamos, yo no tengo que decirle a nadie cómo tiene que trabajar, pero si vais marcando versiones, mandad la última, por favor. Es un problema que nos quita muchísimo tiempo y somos poco y no tenemos mucho. Bien, ahora en la licitación, cuando publicamos… Yo, con esto, ya os he dicho que aquí tengo mi libreta para apuntar. No estoy diciendo que somos maravillosos y lo hacemos perfecto porque hay todos los demás. Simplemente que a mí me ha tocado ahora contar las cosas que podía arreglar. Luego ya me decís las que puedo arreglar yo. A ver, los documentos que son… Vamos a ver, los documentos que se publican… Bueno, normalmente, lo normal es que se publiquen el cuadro de características, el pliego tipo y el PPT, el pliego de prescripciones técnicas y, a partir de ahora, el DEU también, ¿no? Porque el DEU hay que hacerlo electrónicamente, los licitadores lo tienen que rellenar electrónicamente. Bueno, pues existen algunos expedientes, algunos pliegos que contemplan la posibilidad de alguna cosa más que hay que publicar, como sería el ejemplo de una hoja Excel para que los licitadores la rellenen y no haya que volcar los datos luego desde la unidad. Bueno, cuando eso ocurra, sea del tipo que sea el documento que haya que publicar, os pido, por favor… Porque seguro que lo dice el pliego. O sea, quiero decir que si nos ponemos a leerlo, seguro que lo podríamos saber. Pero, precisamente porque trabajamos con poco tiempo, yo os pediría que en el momento que mandaseis… Porque lo que hacéis para que procedamos a la publicación es enviar la copia de la autorización del gasto. O sea, ya fiscalizado. Pues, cuando mandéis eso, mandar todos aquellos documentos o, en este caso, que serían archivos electrónicos, que tengamos que publicar. Aunque se haya hablado, aunque se supone que el texto lo diga y nosotros lo tenemos que saber si lo leemos, yo os rogaría que lo digáis en ese momento. Porque es mucho más fácil que cuando va a proceder a la publicación lo vea, que si se ha hablado un mes antes y en el volumen de trabajo que tiene, pues te despiste. Eso ocurre poco, porque son pocos los expedientes en los que hay que añadir cosas. Pero sí que os pediría, por favor, que lo hicierais siempre cuando mandáis la copia de la autorización del gasto. Otra cosa que casi siempre hacéis. Muchos licitadores llaman preguntando cosas que no podemos contestar desde la Junta. La mayoría de las preguntas son de qué sobres tengo que meter en este expediente. Si hay sobre dos, sí o no, y qué meto en el sobre tres. Pero también preguntan cosas de tipo técnico que nosotros no podemos contestar. Es verdad que en la publicación se da un número de teléfono y un correo electrónico para que la propia unidad proponente pueda contestar a las cosas técnicas. Lo que ocurre a veces, y eso no es que sea muy frecuente, pero os lo digo que tengáis en cuenta que cuando se va a publicar, si el teléfono es de una persona que va a estar de vacaciones, es imposible que la localicen. Y llaman licitadores diciendo que llevan muchos días llamando y que no lo consiguen. Si nos llaman y nosotros hacemos la gestión, pues sí que siempre conseguimos un teléfono. Pero hay licitadores que se han pasado días y no han conseguido hablar con la unidad y no se les ha ocurrido llamar al otro. Entonces, en la medida de lo posible, tener en cuenta o que figuren dos o que el que se ponga sea de una persona que verdaderamente va a estar. No digo que no se mueva del teléfono, pero que no vaya a estar de vacaciones, por ejemplo. Bien. A veces, en los pliegos y de manera muy excepcional, sobre todo en el PPT. Verá, el cuadro de características está súper revisado cuando sale de la Junta. Aún así, todos somos humanos y podemos equivocarnos. Pero se ha revisado mucho más el cuadro de características que el PPT, porque por las propias características del PPT se incluyen muchas cosas que conoce exactamente la unidad. Pues a veces te encuentras con cosas incluidas en el PPT que hace referencia a lo mejor lo que hay que incluir en lo sobre. Ni es el sitio ni se debe decir cosa contraria a lo que diga el cuadro de características, porque llaman licitadores diciendo, pero vamos a ver, aquí me dicen que solo meta la proposición económica y en el PPT me dicen que metan, además, no sé qué. Ser cuidadoso cuando se haga un PPT, porque ya os digo que se revisa todo, pero eso no significa que todos podamos pasar por alto una cosa, que luego en la licitación te das cuenta. Por eso os digo, yo me doy cuenta de los errores porque llaman los licitadores, no porque sean más listas. Entonces, te das cuenta que hay cosas que podemos mejorar todos. No pongáis nada que sea de cuadro de características en el PPT, como sea la inclusión de documentos en lo sobre. Bien, ahora, pasando a otra fase, que sería la…, bueno, estamos en la licitación todavía, pero digo, cuando se han abierto en los expedientes donde hay sobre dos ofertas técnicas, cuando se hace el informe técnico, o sea, se abren las ofertas, se presenta…, o sea, y luego hay que presentar un informe técnico a la Junta donde se valoran estas ofertas. A veces se ha dicho en las sesiones de la Junta, y por eso yo lo escribo aquí, que en la valoración, por supuesto, hay una discriminación…, bueno, hablo de discriminación de puntuación, es decir, que hay un amplio espectro en la puntuación dentro de lo que se le puede dar. Si se pueden dar 20 puntos, hay ofertas que tienen 5, por ejemplo, y hay ofertas que tienen 19. Pero, sin embargo, cuando se escribe el texto que las acompaña, no se parece. Si uno leyera solo el texto, le tendría que dar casi la misma puntuación a todas las ofertas, mientras que las puntuaciones son diferentes. No quiero decir que no se valoren bien, que doy por hecho que están bien valoradas, lo que pasa es que, a lo mejor, no se es excesivamente cuidadoso en el texto, porque hay que explicar mejor por qué hay esa diferencia de precio. Bueno, me parece que voy demasiado retrasada para que me contéis luego vosotros. Bueno, las invitaciones. Os cuento, cuando el procedimiento es negociado, que se tramitan invitaciones, se dan casos en el que la invitación se manda antes de tener firmada y contabilizada la autorización del gasto. Lo que produce es que hay que, como anularlas, digamos, hay que autorizar el gasto y después enviar de nuevo las autorizaciones. Sé cuidadoso con esto, porque, de nuevo, aumentamos días a un procedimiento que ya es excesivamente largo. Bien, las invitaciones deben ser enviadas por FAS, que es lo único… O sea, un OK de un FAS es el que nos dice, el que tiene verdaderamente validez en el procedimiento. No vale un leído de un correo electrónico. Actualmente, aunque se envíen por FAS, realmente, físicamente enviamos correo electrónico, solo que la tecnología permite que eso salga del ministerio como un FAS. Como el trabajo no es diferente, hacerlo siempre por FAS y no por correo electrónico, que no tendría validez, como os digo. Cuando la unidad proponente del contrato… No, lo han quitado, pero os digo… Sí. Una buena matización que hace Marta. Os cuento a lo que me ha dicho. Nosotros mandamos correo… O sea, perdón, FAS todos los días y no tenemos FAS en nuestra unidad. Lo que tenemos es el correo electrónico. Y lo que pasa es que hay una manera… Yo ahora mismo no lo sé de memoria, pero lo podéis preguntar. Ahí tenéis quién… Si queréis que os lo digan. La manera de mandarlo desde nuestro correo electrónico, pero que la salida del ministerio sea vía FAS. O sea, lo mandaremos igual, pero en vez de poner… Si quiere, me lo acercáis y lo leo. Bueno, la idea… Y si no, os lo adjunto. No hay ningún problema. Os lo adjunto con la documentación que mandé con la presentación. Pero tener en cuenta que lo podéis hacer desde el correo electrónico, pero el envío… O sea, lo que sale al exterior es vía FAS. Sí. No, eso iba a decir, eso iba a decir, porque esa es la matización que ha hecho Marta, que se habló en junta. Perdonad un momento. Le pones un cero el número del FAS, arroba a FAS. Sí, pero bueno, supongo que de todas maneras lo tendremos que mandar, porque sería tan sencillo como cero el número del FAS al que lo enviamos, arroba la palabra FAS, punto T de Tarragona, C de Cáceres. Es decir, lo mandaremos, pero es muy sencillito. Simplemente quiero decir que lo podéis mandar. Para lo de la capacidad del correo, lo que nos contaba Abogacía del Estado es que la propia invitación la mandemos por este medio y le digamos en la invitación que se la juntará por correo electrónico los pliegos tipo, el cuadro característica, el pliego de prescripciones técnicas. Es decir, lo de mucho peso lo haríamos por correo electrónico, si podemos, pero el FAS, sobre todo porque lo podríamos hacer de la otra manera, pero solo tarda mucho en recibirse el OK. Si lo hacemos todo con este número que os digo, de esta manera, tarda mucho en recibirse el OK. Si mandamos solo un FAS donde se le diga la invitación, el texto de la invitación solamente, tardaremos mucho menos. Sí, perdona. Yo, antes de tener que hacer un FAS y a los correos, era imposible mandar los FAS junto a la documentación y, entonces, yo lo que hacía, mandaba con correo y les decía que me remitieran el OK y que se lo arregla. Eso tiene validez. Eso no habría problema. Lo que pasa… Yo os comento esto porque nos hemos encontrado últimamente con alguno de invitaciones que no había constancia de que lo hubieran recibido bien, porque era bien correo electrónico y no habían contestado si participan o no. Es por eso. Lo que cuenta sí que tiene validez. Sí. Vamos a ver. Nosotros le exigimos la licitación que tenga un FAS. Cuando es abierto lo tienen que tener sí o sí, porque, si no, no participan. Se le exige. En ese caso, pueden solicitar ellos que se haga por correo electrónico. Pero la compañera ha preguntado y valdría. Tú mandas un correo electrónico y en ese correo electrónico te dice… O sea, la propia empresa te dice. Pues, estoy interesada en participar o yo declino la invitación y no voy a participar. Si ya tiene un correo donde digan eso, tú ya sabes… O sea, a leer eso se entiende que tú lo has enviado y que lo han recibido correctamente. No habría problema. El problema es poner un correo electrónico que solo marquen un leído y no te contesten. Eso no tiene validez. Hay que preguntarle a la empresa y la empresa se define. Puede ser vía correo electrónico, la empresa se define y te dice ¿voy a participar o no voy a participar? Sí. Vamos a ver. No te estoy entendiendo si lo que quieres decir es que el leído no tiene validez, porque eso es lo que yo estoy diciendo. No la tiene. ¿O sea, la anticipación electrónica que le mandó a leer desde el jurídico? Es diferente. No necesita un leído. No sé indicar o qué. Sí, es diferente. Es diferente. Es un buzón para la Administración electrónica. Pero no vale un leído de un correo electrónico normal como garantía de que lo ha recibido. Eso no valdría. Luego habrá que poner otro método. Vamos a ver. Lo que tenemos ahora sin la tramitación electrónica es o bien manda un FAS, bien sea vía correo electrónico por este método que os digo, y tenemos un OK de recepción, o necesitamos que nos contesten al correo electrónico que ponemos diciendo o declino la invitación o voy a participar y se la mando. De todas maneras, también. ¿Qué pasa con el FAS que se le ha dado seguridad? Porque uno no te garantiza que la empresa que no esté mandando llegada. Sí, no, parece… Esa consulta la hice a informática. No sabemos quién lo ha leído en la empresa, pero tenemos dos garantías. Una de que ha salido correctamente del ministerio y otra de que se ha recibido correctamente. Otra cosa es que el papel se haya caído al suelo y no lo haya visto nadie, pero ese sería un problema de la empresa. El OK y ese del FAS sí tiene validez por eso, porque garantiza esas dos cosas. No ha habido problema. Es que muy recientemente en la Junta mandamos mucho… El volumen de documentación que mandamos por FAS es mucha y tuvimos problemas de un licitador que no había participado porque decía que no lo había llegado y tuve que hacer gestiones con informática. Así que te garantiza las dos cosas. Lo que no te garantiza de ninguna manera es que lo hayan leído, pero ese ya es un problema de la empresa. Si tiene el FAS abandonado y le van cayendo al suelo y no lo coge, ya no sería un problema de la Administración. Bueno. Lo he dicho, lo que se ha quedado la otra vez es que hasta ahora básicamente los procedimientos negociados se mandaban todo vía e-mail. La invitación, así como los pliegos, porque por FAS era más complicado. Entonces, en una de las últimas juntas de contratación dijo la abogada del Estado que esa no era manera mandarlo por e-mail de tener constancia que lo habían recibido los licitadores, aunque te mandaron un leído. Entonces, lo que se ha acordado es que la invitación en sí se haga vía FAS, que la invitación puede tener una o dos hojas y que en esa misma invitación se diga por correo electrónico le remitiremos el PPT, el pliego tipo, el PECAP. Y eso sí que tendríamos constancia de que lo ha recibido, porque la invitación en sí, como es un FAS, tenemos el OK. Y luego, por correo electrónico, y como pesa mucho y por FAS, a lo mejor pliegos vuestros o de informática, que pueden ser 200 o 300 hojas, más las 80 del pliego tipo, muy complicado hacerlo por FAS. Entonces, ahora se ha quedado que todos los procedimientos negociados, hasta que entre en vigor la nueva ley y ya se haga de otra manera, mandemos la invitación vía FAS y en la propia invitación, digamos, se le remitirá al correo electrónico proporcionado la documentación correspondiente a este pliego. Y mandamos la invitación por FAS para tener el OK y constancia que se ha recibido y por correo electrónico la documentación propia del expediente. Sí, con eso ya sería suficiente, porque la invitación en sí… No, no, no sirve el leído. No, no, yo creo que no. Marta, vamos a ver. Pero es que… Bueno, si uno no te lo da… Y si uno no te lo da, discusa. Bueno, bueno, sí. Sí, sí, perdón, perdón. Si se ha mandado el correo, si se ha mandado el FAS y tenemos nosotros el OK de recesión del FAS, evidentemente ese leído valdría. Claro. Hombre, lo ideal es que te contesten, pero si no te contestes, ¿tí que tienes constancia que has hecho la invitación? Sí, sí, perdón, perdón. Por FAS. Sí. Estamos complicando porque no va a ser, por ejemplo, envía la invitación, envía el FAS y cuando son pliegos muy pesados, decir que vengan a recoger aquí el pliego, como se hacía… Bueno, pero… Pero imagínate de toda España, imagínate que venga gente de toda España. Claro, pero no lo puedes discriminar a los licitadores. Pero eso imagínate gente de toda España. Pero no puedes discriminarlo. Y si se presenta alguien que no es de Madrid, lo estás discriminando. No, no, pero te digo porque llegó un momento que los abiertos… No, estamos hablando… No, no, estamos hablando de negociados, ¿eh? Y los abiertos se cuelgan en la plataforma y sin problema. Pero es que si es una empresa que no es de Madrid la estás discriminando, tener que hacer un viaje a Madrid para disponer en la época de lo electrónico. Si es abierto, no es problema porque lo tiene en la plataforma. Estamos hablando de los abiertos, están en la plataforma. Dentro de nada será obligatorio, porque habrá que hacerlo todo electrónicamente, pero de momento no lo sé. Sí, sí. Esperad un momentito. Yo no sé si eso funciona. ¿Quieres? El almacén famoso, que si no lo conocen, es una opción muy buena donde colgamos absolutamente toda la información. Los licitadores acceden al almacén, la cogen y eso tiene una capacidad extraordinaria. Y no hay que mandarla… Pues, mira, yo no os lo puedo explicar. Yo sé que se accedo, doy… El almacén… Se envían correos a través de Funciona. El almacén le llamamos porque se envían a través de Funciona. Si alguno está muy interesado, supongo que… Porque nosotros, semanalmente, la documentación a todos los miembros de la Junta se le manda vía Funciona. Yo tampoco sé decir exactamente cómo hay que hacerlo, pero si está muy interesado, hacéis una consulta y se os contará. Eso es lo que yo no tengo claro. Elsa está diciendo eso. ¿Tú lo has comprobado, Elsa, de que los licitadores pueden recibir un almacén vía Funciona? A ver, yo no sé exactamente cómo funciona. El tema es… Pues, nos cuentan de informática, perdón. Le mando un correo. Claro. Eso es, tú le mandas la invitación por correo. O sea, que aunque sea la otra parte sea de fuera del ministerio, sí puede hacerlo, pues ya está la respuesta. Tú le permites los accesos. Le mandas un correo y le dices, durante un periodo le permites el acceso a ese almacén. Él llega, se lo descarga y ya está, y se acabó eso. O bien que se desplacen y recojan un CD. Claro. Es cuando los procedimientos son negociados y cuando también son procedimientos de mesa, ¿no? Que ahí es la propia unidad la que facilita la documentación de los pliegos. No, bueno, depende si el procedimiento es abierto, da igual, hay que…, lo cuelgue quien lo cuelgue. O sea, la licitación hay que hacerla desde…, quiero decir, que si es abierto está colgada la plataforma de contratación del Estado, independientemente de quién sea el órgano de contratación. Voy a hacer un incisillo. También se pueden colgar los pliegos de los negociados en la plataforma. El riesgo que se corre es el siguiente. Si alguien lo ve, puede formular una oferta y se la tenemos que aceptar. Puede ser que sea bueno para vosotros, porque tendríamos más concurrencia, con lo cual tampoco se vería al revés, sería mucho mejor. Pero que sepáis que si lo colgáis en la plataforma y alguien hace una oferta, se la tenéis que aceptar, nada más. Y, de hecho, a veces yo he visto informes de intervención en el que dicen que algún determinado procedimiento se cuelgue. Algún negociado yo he visto de algún informe de intervención donde dice que se cuelgue. Quería hablar a no. Es que no se le da publicidad. Lo que haces es colgarlo en la web. O sea, la publicidad, aparte de que es verdad que la plataforma es un este de publicidad, pero no se publica en el BOE. O sea, quiero decir que la publicación de las cosas que se cuelgan en la plataforma no todas tienen la misma entidad. O sea, que tú puedes publicar los pliegos de un negociado sin publicidad simplemente por transparencia, pero con el riesgo de que la Junta Consultiva ha dicho que si hay un licitador que está interesado y se entera a través de la plataforma, puede presentar oferta y el órgano de contratación se tiene que ver obligado a aceptarla. Pero sí que se puede colgar en la…, o sea, no hay ningún inconveniente. O sea, no hay obligación, eso tampoco, porque es sin publicidad. Pero si lo hacéis tampoco pasa nada. Bueno, Rosa, a la hora, ¿te importa que termine unos comentarios? No, vale. Simplemente no me queda mucho comentar alguna cosa. A ver, en la fase de selección de la oferta económicamente más ventajosa, las bajas anormales o desproporcionadas. Vais a acabar harto, porque eso vamos a hablar todo. Y entonces, yo recibo llamadas para que cuente cómo se calculan estas bajas, porque la redacción que tienen estos puntos son un poco complejas. Yo solo daría un consejo, aparte de que podáis llamar y preguntar cuando no lo necesitéis. Porque, en algunos casos, como es la tercera, yo daría un consejo. Calcular la media y empezar de abajo a arriba, porque casi siempre es más fácil. O sea, quiero decir, se hace una media, porque las otras parece que sí que están…, las dos anteriores parece que están claras, ¿no? El 25 por ciento de la…, o sea, una baja superior al 25 por ciento del presupuesto base de licitación, o comparar una oferta con la baja del ocho…, perdón, una que no pueda ser inferior en más del 20 por ciento de la otra. Eso parece que queda muy claro. En el tercero, como habla…, luego, en cualquier caso considerada desproporcionada. Yo, en el tercero, haría lo siguiente. Calcularía la media con todas las ofertas. Eliminaría todas aquellas que son superiores, o sea, que tengan una baja superior al 25 por ciento. Y de las que quedan, quitarían de la media las que son superiores, en más del 10 por ciento de la media. Y a ver qué queda, porque en tres puede que quede una sola, ¿no? Pero quiero…, el consejo simplemente es decir que lo hagáis de abajo arriba, una vez calculada la media. Pero si tenéis alguna duda y queréis preguntar, ya sabéis. Esto sería… Ahora, en cuanto a los informes, hubo un acuerdo de junta, porque se presentan de manera muy diferente en la junta. Cuando hay bajas anormales, se presentan de muy diferente manera y con muy diferente denominación. Entonces, en una nota informativa que se supone que mandé…, bueno, que mandamos desde la secretaría de la Junta en el mes de abril, se hablaba sobre los informes, cómo hay que llamarlos y qué deben contener. Si se presenta una baja anormal o desproporcionada, o unas bajas anormales o desproporcionadas, lo que hay que presentar en el informe es un informe de valores anormales o desproporcionadas, en donde se dice exactamente qué ofertas incurren en bajas anormales o desproporcionadas. La secretaría de la Junta, una vez que ese informe ha sido aprobado por la Junta, la secretaría solicita justificación de sus ofertas a la empresa que la han presentado así en baja. Y con esas justificaciones que se envían a la unidad, la unidad tiene que hacer el informe de justificación de valores anormales. Y lo que valora ahí es si se consideran viables o no esas ofertas, a la vista de las justificaciones que han dado la empresa. Siempre os digo que hay que justificar todo, pero hay que justificar más si se quiere excluir a la empresa, porque luego el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales puede admitir incluso que… Perfecto, venga, ya está. Listo, hemos terminado. Bueno, no, me queda poco, pero hemos terminado eso, quiere decir. Listo. Venga, ahora pasamos de fase. Cuando ya hemos… O sea, cuando ya… Vamos a ver, tanto si no había ofertas en valores anormales o desproporcionados, como si las había, siempre al final de todo el proceso tendremos que hacer un informe global, en donde se valoran las ofertas después de la exclusión de las anormales o desproporcionadas. Os lo digo, tenerlo en cuenta, lo decía también esa nota informativa que mandamos, porque es diferente la valoración. Primero se excluyen las que están en baja, las que hemos considerado que no han justificado adecuadamente, y luego se hace la valoración de oferta, porque si el criterio es solo precio, no va a haber diferencia en la clasificación. Los puntos sí, pero en la clasificación no. Pero es que si hay más criterio, además del precio, es que la clasificación va a ser distinta. Es decir, no hagáis nunca una valoración de oferta sin haber excluido previamente las bajas que nos hayan sido justificadas. El orden es ese que os he dicho. Primero, baja, luego exclusión si procede y, lo último, el informe global. Y creo que… Bien, para conocimiento, en los procedimientos negociados no se consideran ofertas que presentan… O sea, no se considera que existan ofertas en bajas anormales o desproporcionadas. Por tanto, no hace falta hacer esos informes. El único informe que cabe en un procedimiento negociado, si es por precios unitarios, es uno en el que se diga que todos y cada uno de los precios que se han presentado en la oferta son iguales o inferiores al valor de licitación de esos precios unitarios. Porque nos encontramos a veces con licitadores que piensan que el cómputo global tiene que ser inferior al presupuesto de licitación, pero no todos y cada uno de los valores. Y, entonces, hay algunos que lo presentan por encima del presupuesto para ese precio unitario concreto. Bien, esto es un problema que tenemos y no lo podéis solucionar ni vosotros ni nosotros. En alguna medida, a lo mejor en los negociados, las unidades. Porque los licitadores, cuando van a presentar la documentación correspondiente a la oferta más ventajosa, tienen un plazo de diez días hábiles y lo presentan del noveno en adelante como media. No, yo diría la mayoría, del noveno en adelante y algunos piden ampliación de plazo y en algunos casos está justificado porque la documentación es compleja, pero no está justificado en todos. Supongo que es la idiosincrasia española, pero bueno. Y la documentación suele venir incompleta o no se corresponde exactamente con lo solicitado. Es bastante frecuente. Es un problema que retrasa y, en este caso, no somos responsables ninguno de los que aquí estamos. Bien, y lo último que quiero deciros es que, cuando hagáis la formalización de un contrato, por favor, no os envíéis el contrato para tenerlo en el expediente y porque también hay que hacer anuncios de formalización. No olvidéis los contratos. Tenemos muchos procedimientos que, al final, no constan. Cuando miramos cosas antiguas, al final, no constan los contratos. No olvidéis enviar el contrato a la secretaría de la Junta de Contratación. Y, con esto, yo he terminado. Si queréis, bueno, si queréis ir a Rosa y si queréis preguntar algo o que yo apunte algo. ¿Sí? Sí, a esto te contestaría, lo he anotado, te contestaría dos cosas. A ver, cuando se trata tu propio tema, tu propio contrato, tiene que haber uno sí o sí. Pero, cuando es algo interesante que se acuerdan juntas y no está tratado, o sea, y no es concreto de un expediente, para eso es para lo que hemos hecho. Hemos creado las notas informativas con ese criterio. Hay emitidas dos. Y yo había pensado, precisamente estos días, bueno, estos días, haciendo esto, estaba pensando que esas notas informativas, más que la propia acta, a lo mejor es interesante las notas informativas que se mandan a todas las unidades, a todas las subdirecciones generales, pero quizás sea interesante colgarlas en la web las notas informativas, porque recogen todos aquellos acuerdos de junta, que van a ser generales para todos los pliegos, pero no concretamente el estudio de un contrato concreto, si os parece, pero lo recogen. Para este comento, pero muchas veces también hay un dobro, una cita física, de otros expedientes también nos ayudan. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna sugerencia? Sí. Primero tú. Lo mío es una duda de procedimiento. En un contrato por exclusividad, en un negociado por exclusividad, si no he entendido mal, hace falta, por una parte, la autorización del director general con el visto bueno del secretario del Estado. Un informe de la unidad proponente y otro informe de la empresa. Vamos, realmente, el que has dicho primero es en tanto que negociado, no por la exclusividad. Para la exclusividad son dos informes de la empresa y el de la unidad, y el primero que estás diciendo es porque es negociado, no porque sea por exclusividad. Casi siempre la unidad proponente del contrato llama a la empresa y le dice… Oye, como se supone que se suele trabajar con ella, llama y dice «prepárame un informe». ¿Tiene que ir a la Junta de Contratación? Sí. Toda esa documentación que yo he hablado, toda y cada una, de la que se necesite para cada tipo de contrato y de procedimiento, tiene que ajuntarse junto con los pliegos para estudio en la Junta de Contratación. De nada, es eso que os he contado. Al principio de la presentación se habla de todos los documentos que debe contener un expediente para ser estudiado en Junta. Y, entre otros, hablamos de la documentación previa, que es la que está comentando. Tú, Poyán, Alfredo. La cosa es que si un pliego no está vigente, o sea, es mejor no ponerlo en la página web porque… Sí, pero no es así, efectivamente. Vamos a ver. Ahí llega mi poca capacidad. No cuelgo nunca un pliego caducado, pero lo que sí que puede ocurrir… Bueno, he tardado mucho en colgar los primeros, porque mientras me he aclarado con lo que era la contratación y todo lo demás, he tardado. La idea es que cada vez que haya uno, colgar los nuevos. Pero puede pasar que pasen unos días desde la aprobación hasta que se cuelga, bien por causa nuestra o no nuestra. Pero lo que no se hace es colgar uno antiguo. Lo que sí que puede ser es que el día que lo abra esté el antiguo porque haya uno más moderno, no porque se haya colgado el antiguo. ¿Han dicho que había algunos que estaban aprobados? ¿No había? No, sí, pero no sé si me he expresado mal. A ver, hay dos sitios en la web diferentes. Los nuestros aprobados por la Junta lo tenéis que buscar en contratación, que está en el menú gris de la izquierda. Pero luego en la web se vuelvan los pliegos. Pero hay una unidad, bueno, una unidad no es, una unidad unipersonal, porque es una persona, Arturo Fernández, que no sé si está por ahí, que Arturo prepara los pliegos. Digamos, bueno, hay varias personas que estudian pliegos, pero él los prepara y los cuelga en la web para que cada una de los órganos, bueno, de las secretarías más bien, de los órganos de contratación lo lleve a aprobación de su órgano de contratación. Entonces, ahí están colgados, son los actuales, ahí están todavía más actualizados, porque ese que ha colgado sí que está ya en vigor, pero no está aprobado todavía, en nuestro caso, por la Junta de Contratación. Entonces, en contratación ya se ponen cuando están sellados. Puede haber un tránsito, o sea, unos días de diferencia entre que se cuelga ahí el pliego, que ya está preparado para la aprobación de los órganos y que se aprueba. O sea, hoy podéis tener colgado un pliego que ya está con informe de abogacía del Estado, pero que todavía no lo tiene aprobado la Junta de Contratación. Entonces, yo no lo puedo colgar si no está aprobado por la Junta, pero, por supuesto, no cuelgo nada que esté caducado. En todo caso, no cuelgo, pero caducado no. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tenía muy difícil que no saliera el aviso cuando se cuelga ya uno actualizado, nunca aprobado y todo? Eso lo desconozco, lo tendría, pero lo puedo preguntar. SEÑORA PRESIDENTA. ¿En la primera parte? Lo pregunto. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cómo novedades cuando están en las casas sociales o no fácil? Ah, sí. Ah, vale, vale. SEÑORA PRESIDENTA. Bien. ¿Alguna sugerencia más? Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo lo que quiero hacer es que la documentación administrativa, cuando se ha constituido por la declaración… SEÑORA PRESIDENTA. Al final, lo que viene fascinando es que, como ya, cuando se analiza esa documentación administrativa, ya tenemos que constar la publicación, no contamos con ningún caso el que, en el que al no cumplir esa documentación, se haya pasado así. SEÑORA PRESIDENTA. Yo llevo año y medio y algún caso he visto. SEÑORA PRESIDENTA. Pero, en el final, han perdido mucho valor de la documentación administrativa porque ya se amplían, o sea, al final ahí no se cumple estrictamente la ley y para mí ya no tiene mucho sentido. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo desde el punto de vista legal no te puedo decir nada, pero casos que se dan… O sea, se pide documentación de oferta más ventajosa a los licitadores y la presentan. Algunos te piden ampliación, todas esas cosas ocurren. Pero, en cualquier caso, si no cumplen con la documentación no se va al paso siguiente, no se pasa por alto y todo está bien, sino que, si no la cumple, se pasa al que en el informe global tenía el segundo puesto. Y ese caso yo creo que más de una vez. Yo llevo año y medio y creo que no lo hemos encontrado más de una vez. La del plazo supongo. SEÑORA PRESIDENTA. Yo no sé si, vamos, no sé al dedillo, pero yo no creo que no seamos estrictos con los plazos. Lo que ocurre es que hay que dar el plazo y hay que darle su sanación. O sea, que si presenta y falta algún documento en ese periodo, pues hay que dar su sanación. Pero no conozco ningún caso que se le haya dado más su sanación tampoco. O sea, si le ha dado su sanación y no su sanación, pasa al siguiente. SEÑORA PRESIDENTA. Y se dan caso. No es lo de todos los días, pero tampoco es infrecuente. Yo lo he visto varias veces, verá. Lo normal es que la empresa cumpla y lo presente, porque está deseando de hacer todo lo que le diga para ser el adjudicatario, pero se dan caso. SEÑORA PRESIDENTA. Pero no es nada más. O sea, solo tiene una oferta más ventajosa, no tiene más validez que oferta más ventajosa. Si no la presenta, ya no se llama ni propuesto como adjudicatario, sino oferta más ventajosa. SEÑORA PRESIDENTA. Es la clasificación de ofertas económicamente más ventajosas. No hay propuesta de adjudicación hasta que no presenta la documentación. SEÑORA PRESIDENTA. Se llama así, pero no es así. O sea, lo que quiero decirte es que, tal vez porque hemos funcionado con otra forma, pues hay una tendencia a decir, bueno, esta es la propuesta de adjudicación, pero eso no es propuesta de adjudicación, es clasificación de las ofertas económicamente más ventajosas, que ahí es cuando la que resulta primera se le pide la documentación y, si no la cumple, se pasaría al segundo. Y luego estará ya la propuesta de adjudicación, que tiene que ir a fiscalizar, si no me equivoco, y luego ya está la adjudicación, cuando ya está fiscalizada. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, pero además, es que no tiene que volver a la mesa, porque la mesa, a diferencia de la Junta, es un órgano de asistencia. Entonces, la mesa ya ha clasificado las ofertas. Ahora es el órgano el que, si no cumple ese, automáticamente pasa al otro. Podéis informar a la mesa si os parece pertinente, pero la mesa ya no tiene decaen sus funciones, porque ya están clasificadas las ofertas. SEÑORA PRESIDENTA. En nuestro caso, en la Junta y mesa, digamos, cuando actuamos como mesa, lo que acordamos –que se cambió el procedimiento no hace demasiado tiempo–, es que la secretaría, en este caso de la mesa, solicita la documentación de oferta más ventajosa. Y, normalmente, la revisamos y se la damos a la unidad revisada, porque nos parece más sencillo que, desde la secretaría, que nos relacionamos con los licitadores, digamos solicitando, le pidamos la subsanación de lo que no presentan bien. Y cuando la consideramos adecuada, que no quiere decir que demos ningún visto bueno, que es el órgano de contratación el que tiene que decir si verdaderamente cumple, pero cuando nosotros la vemos que sí, entonces es cuando se la mandamos al órgano de contratación, digamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. SEÑOR PRESIDENTA. Por último, una última pregunta. Sí quisiera hacer una observación, si yo creo que este es el fórmulo máximo. Con respecto a la valoración de los criterios económicos, yo creo, desde mi punto de vista, es que se valorará excesivamente el criterio de la microposidad, que es demasiado peso, porque se te da un 80% de gran beneficio. Entonces, ayer cuando nos hablaban de que los principios procesales de la globalidad pública deben ser de la eficiencia y de la economía, creo que se está privando y mando mucho de la economía en el alimento y de la eficiencia. Pero lo que había que tirar con más consideración los criterios de la economía. Lo que está claro es que nadie ha dado una peseta. Entonces, una oferta económicamente baja, pues normalmente la realidad no es una peseta. Entonces, lo primero es el punto. ¿Sabes? Creo que el peso del criterio económico es el que sí. Pero además, la fórmula de cálculo también creo que es exagerada. Porque no es que se valore mejor la oferta más baja y peor la más alta, sino que se premia a la oferta más baja, dando los 80 puntos, y se castiga a la oferta más alta, la pobre, cero. Con lo cual, las posibilidades de conseguir el contrato, por lo menos una de las propuestas, se van a bajar galetes porque el criterio económico se parece por dos sentidos. Lo primero es que pesa mucho y luego porque se valora la línea. Entonces, a mí eso, desde el punto de vista del funcionario que pretende que se haga un trato como calidad a este nivel... Pero luego hay una segunda parte que me preocupa también, la inquietud como ciudadana. Es decir, si estamos valorando las puertas más bajas, como las órdenes que damos el concurso, pues, de alguna manera, las empresas, pues, ¿de dónde recortan? Normalmente de sueldos de empleados. Entonces, que la primera empresa de este país, hablábamos ayer de que si ponen este porcento del fin, o sea, la que más esté promocionando, el criterio precario, pues, me preocupa como ciudadana. ¿Quieres que conteste una cosa? Claro, por supuesto, porque yo no... Vamos a ver, respecto al peso de la económica, eso es una directriz política que nos han impuesto en este ministerio. O sea, no lo obliga la ley. Entonces, quiero decir que eso no está ni en mano de la Junta, ni en mano de nada más que de, bueno, pues, de los que mandan en el ministerio, que hacen muy bien. Y lo que sí que creo que tienes razón y que... O sea, que razón, que es cierto que se castiga a la más alta. Y, bueno, pues, es verdad. O sea, también tenéis la oportunidad en un contrato de pedir que se os deje hacer un 60-40. Claro, o de incluir otros criterios aparte del precio, porque la mayoría también es que... Los pliegos que nos presentáis, la mayoría de ellos es criterio precio 100%. Entonces, si queréis que premien otra parte del precio la calidad, o bajar ese criterio y poner otros criterios evaluables automáticamente, o bien pedir documentación técnica, o pedir una autorización para rebajar. Pero es que sobres 2 hay muy poquitas licitaciones que lo incluyen. Muy poquito, muy poquito. Entonces, eso también sería por parte vuestra para pedir una... Pero yo también entiendo que haya bajado el sobre 2, porque, obviamente, cuando el trabajo del técnico es valorar una oferta que no veas para que luego pese muy poco, pues, también entiendo que muchas veces se va al 100%. O sea, es lógico. Pero nos hemos encontrado... Yo lo comprendo, eh. O sea, que... Pero hay sobres 2, por ejemplo... Solo un segundito. Hay sobres 2, por ejemplo, que el peso ha sido del 40%, con autorización, por supuesto que por las autorizaciones que hemos hablado, pero que del 40% en cosas informáticas lo recuerdo. ¿Hombre, un 60-40 ya tienes más margen? Hombre, un 60-40... Bueno, esto yo creo que de verdad que... O sea, que yo entiendo vuestra inquietud, pero no es nuestra competencia. Desgraciadamente. Sí, sí. Pero no es la nuestra, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces yo me marcho y dejo a Rosa. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.